¿Cómo están amigos de Vida Buvar Sur? Estoy ubicado en Anansaya, Apuna, en el distrito de Nuñoa, en la capital ganadera del Perú y del mundo. Donde Nuñoa se caracteriza por producir animales camellidos sudamericanos de alto valor genético, como llamas y alpacas. En estos momentos podemos apreciar la diversidad de camellidos que tenemos, la diversidad de colores. Pueden ver suris, huacayos y los colores que los distinguen. En estos momentos se está haciendo la admisión, se está admitiendo los animales para que puedan presentarse en el juzgamiento. Ya en breves momentos iniciamos con el juzgamiento de camellidos sudamericanos. Podemos ver estos hermosos ejemplares. Ahí es el carita. Bien, y como pueden ver, son ejemplares que tienen la mejor figura del mundo, o para otros la mejor rana del mundo. Esta rana se ha usado de diversas maneras. Incluso se decía que superaba la calidad de la seda. Ahí pueden ver un previo. Está viendo a los animales, se está clasificando, ¿no? En la categoría A, en la B, en la C y en la D, ¿no? Ya se está admitiendo, se está revisando una revisión dental para ver qué edad tiene. Ejemplar. Felipe Lavagán está admitiendo ahí, también miembro de la comisión de esta expo Anansaya Apuna. En esta zona se encuentran animales de alta calidad genética. Más allá de cómo podemos ver estos animales, están al nivel y a la preparación de talla nacional e internacional. Ahí se hace el marcaje correspondiente para ver a qué categoría pertenece este ejemplar. Es un surinero hermoso. Guau, maravilla de ejemplares de camellidos sudamericanos, amigos. Esto es Vida Bura del Sur. Amigos, les pedimos el favor que compartan, comenten, para que nuestros amigos ganaderos demuestren, ¿no? Se sientan contentos y orgullosos de su trabajo. Pagan verdades que es un trabajo muy laborioso, muy sacrificado en el campo. Tener a tus animales en la altura, estar frente a la intemperie, ante la lluvia, la granizada, la lluvia, las inclemencias de la naturaleza. Yo creo que se merecen que compartamos, porque esto es el Perú. Esto es el Perú. Esto es, amigos. Desde la primera vez que vengo a esta zona, la verdad es que está lejos. Me he arriesgado bastante sin conocer el camino. ¿Para qué? Para que ustedes aprecien el trabajo de los productores, el trabajo. Y también valoren lo que tiene el Perú. Valoren lo que tiene su patria. Los camellidos únicos en el mundo. Y gracias, amigos de Vida Bua Azul. Y así, de esta manera, podemos ver los hermosos ejemplares, ¿eh? Ya visitándose para participar en estos canchos. 1 2 可 Gracias. Gracias.